Este es el anuario legislativo. Conoce las actividades que realizaron nuestras diputadas y diputados integrantes de la 17ª legislatura durante el 2023 en el Congreso del Estado de Quintana Roo. En el marco del 48 aniversario de la Constitución de Quintana Roo, se llevó a cabo la exposición denominada Conformación de la Constitución Política del Estado y Documentos Históricos en el Poder Legislativo. Con el propósito de transparentar el servicio público y combatir la corrupción en nuestro Estado, la 17ª legislatura, el INAI y el IDAITCRO, firmaron un convenio en materia de contrataciones abiertas. Los tres poderes del Estado entregaron de manera póstuma a María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario, la medalla al mérito distinguida quintanarroense María Cristina Sangre Aguilar, por ser una mujer precursora en abrir espacio para las mujeres. En este marco, se llevó a cabo la develación del mural Ochtún del artista quintanarroense Guillermo Ochoa Reyes. La voz de las mujeres quintanarroenses se hizo escuchar en el Congreso del Estado a través de las 26 integrantes del Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 2023. La niñez quintanarroense, representada en el décimo Parlamento Infantil 2023, expresó sus ideas y propuestas para transformar Quintana Roo. En sesión solemne celebrada en la isla de Cozumel, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial entregaron la medalla al mérito de Protección Ecológica Ramón Bravo Prieto al abogado ambientalista José Luis Funes Izaguirre. La decimoséptima legislatura entregó reconocimientos a las 64 personas servidoras públicas del Poder Legislativo que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30 y 35 años de servicio público. Por unanimidad de votos, la decimoséptima legislatura eligió a Raciel López Salazar como titular de la Fiscalía General del Estado. Rinde Quintana Roo homenaje al heroico Colegio Militar con motivo de su bicentenario, con la develación de la leyenda 2023 Bicentenario del Heroico Colegio Militar, colocada con letras doradas en el muro de honor del Poder Legislativo. El diputado Luis Humberto Aldana Navarro, coordinador del Grupo Legislativo de Morena, asumió como presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para el segundo año de la decimoséptima legislatura. La decimoséptima legislatura recibió el documento que contiene el primer informe de la gobernadora Mara Lezama Espinosa. En sesión solemne de la decimoséptima legislatura, los tres poderes del Estado conmemoraron el 49 aniversario de Quintana Roo como Estado libre y soberano. Con gran éxito se llevó a cabo el séptimo Congreso Juvenil, donde las y los jóvenes representantes de los distritos electorales y los municipios expusieron en tribuna sus propuestas para transformar Quintana Roo. Para dignificar los espacios de trabajo y de manera muy especial de los documentos legislativos históricos, el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, acompañado por titulares de instituciones educativas de nivel superior, inauguró las nuevas instalaciones del Archivo General y Biblioteca, Luis de la Hidalga Enríquez. La decimoséptima legislatura hizo entrega de la medalla al mérito policial de Quintana Roo a Teresa Emigdio Antunes y a Isidro Uc Matos. Estas fueron las actividades más representativas realizadas durante el 2023. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales para que conozcas el trabajo que se está realizando desde el Congreso del Estado de Quintana Roo. ¡Gracias!